En mayo, durante cuatro días, Boca del Río será sede del Salsa Fest 2019. Artistas de talla internacional ofrecerán conciertos gratuitos en el llamado Salsódromo Más Grande de México. En el patio central del Palacio Municipal de Boca del Río, se efectuó la presentación del programa del Salsa Fest 2019, la cual fue encabezada por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez. Una forma de atraer el turismo y qué mejor con algo que nos identifica a los veracruzanos, a los carochos, la festividad, la alegría, el baile, la música. La cartelera de artistas contempla el 23 de mayo a Gilberto Santa Rosa, Sierra Maestra y el Gran Combo. El 24 de mayo, Luis Enrique, Cubaneros Band, Willy Colón. Y el 25 de mayo, Víctor Manuel, Oscar de León y Maelo Ruiz. El alcalde de Boca del Río, Humberto Alonso Morelli, destacó la importancia económica y número de visitantes a esta fiesta internacional. Esperamos una derrama aproximada de 250 millones de pesos y un arribo de aproximadamente 240 mil visitantes. Y esto nos ayuda a seguirnos posicionando en el top de las ciudades más visitadas de México por turistas nacionales y ahora también por turistas extranjeros. Además de los conciertos gratuitos, se celebrará un congreso internacional de salsa con exhibiciones y talleres de este ritmo. Unos días antes del festival se realizará un concurso estatal de baile, comentó la secretaria de turismo Xochitl Arbesu. Que habrá tres eliminatorias en el norte, en el centro y en el sur del estado. Y la gran final se bailará justamente durante los días del festival y tendremos un premio sorpresa extraordinario. Tendremos además la presencia como jueces y por supuesto para hacer exhibiciones y para dar talleres de los mejores maestros de salsa a nivel nacional y a nivel internacional. Los boletos puede adquirirlos de manera gratuita a partir del miércoles 10 de abril en la página www.salsafesveracruz.com.mx Majalet, Quebran la Milla, RTV, más noticias.